Vamos todos a bailar esta canción Que la escribo y la canto con amor Cuando el alma habla y la gente baila Yo lo único que siento es amor Aquí en la pista bailando, gozando Saltando y dándole duro también Cuerpo a cuerpo sudando, amando Y todos bailando, eso me gusta a mí Zamboleo, zamboleo Todos bailan aquí al ritmo que me deseo Zamboleo, zamboleo Todos juntos gozando al ritmo que yo les voy a cantar Yo me dedico a dar la explicación Y tampoco quiero dar esa, esa razón Una influencia a la que yo te quiero dar El vivir, el amar, todo es igual Dale, dale, mamacita Dale, dale, mamacita Tú eres una cosita Que la vida hay quita Dale, dale, mamacita Dale, dale, mamacita Tú eres mi señorita Yo quisiera darte mi vida Yo quisiera darte mi vida Cómo puede este dolor Cambiar mi vida día a día por ti, mi amor Yo quisiera darte mi vida Yo quisiera darte mi vida Cómo te puedo explicar Que tú eres la mujer especial que le da el calor Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Yo trato día a día por luchar por nuestro amor Y siento tu presencia aunque tú no estés aquí La magia tuya es para mí una bendición Espero que lo pienses antes Esto terminará hasta el final Con el maná, maná, maná Madera de la disco Todos se divierten Y ríen también Con el maná, maná, maná Diosa de verano A mí ya me gusta Para el corazón No puedo ser sin ti Sin ti Mi amor Mi amor No me dejes aquí así Aquí así Por favor Por favor A tu calor A tu calor Para vivir Para vivir Yo contigo soy feliz Soy feliz Es la verdad Es la verdad Ven menea Ven menea Ven menea Enterita Ven menea Ven menea Y dámelo Dámelo Ven menea Ven menea Ven menea Ay qué rico Ven menea Ven menea Y dame tu sabor Ven menea Ven menea Ven menea Enterita Ven menea Ven menea Y dámelo Ven menea Ven menea Ven meneo Cuando me levanto y salgo, y la vista me acompaña Yo solo ya me deseo solo un verano Un verano muy caliente, y la gente va gozando Playa mar y el sol calienta que no te imaginas ¿Qué más puede pasar para que tú vengas aquí junto a mí? Para que tú y yo gocemos en la mar Te doy mi corazón para que tú veas como yo te quiero a ti Cada vez yo me dedico más por ti Tú y yo y a los dos, estamos ya dispuestos a darnos más Tu cuerpo va vibrando más, y todo lo que pido tú me lo das Ven acá y dame ya, tu cuerpo y tus besos para jugar Yo estoy aquí por explotar, no quiero ni pensar que va a pasar El dolor que llevo dentro es como un martirio fuerte Por favor no me hagas sufrir Déjame vivir Porque tuviste que irte Me dejas aquí llorando Yo no quiero más estar así Yo siempre te amaré Cuéntame más Cuéntame tus viajes Cuéntame más Ven y cuéntame Cuéntame más Dale con coraje Cuéntame más Ven y cuéntame Ahí va ¡Ven y cuéntame más Y cuéntame más